Muy bien, buenos días niños, buenos días, el día de hoy vamos a trabajar en el curso de comunicación, de matemática, chicos, ya ven, estoy distraído, todos están distraídos, ni siquiera se han dado cuenta. ¿Qué curso vamos a trabajar hoy día? ¿Qué curso? ¿Qué curso vamos a trabajar hoy día? Matemática. Matemática, ves, todo está muy bien. Matemática. Matemática. Matemática, muy bien. Entonces, antes de empezar a trabajar, vamos a cantar, ¿sí? Porque está haciendo un poquito de frío, ¿no? Está haciendo un poquito de frío, entonces vamos a cantar para movernos un ratito y poder entrar en calor y empezar a hacer nuestro trabajito, ¿sí? A ver, todos. Muy bien. Todos, todos, a ver. Vamos, saludamos. Buenos días, tío. 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 Buenos días. estoy. Buenos días, digo buenos días. Muy bien, niños preciosos, nos hemos saludado, buenos días, pero yo te quiero hacer una pregunta. El día de hoy, ¿has mirado por tu ventana? ¿Ha salido el sol o está nublado? ¿Ha salido el sol? ¿Dónde? ¿Ha salido el sol? ¿Ha salido el sol? No, no, no. Entonces, a ver, vamos a preguntar a la ventana. Ventanita, ventanita, ventanita del salón. Yo te miro, tú me dices cómo está el día hoy. Si está nublado, vas a salir. Pronto, dime pronto cómo está el día hoy. Ventanita, ventanita, ventanita. Como cuando hay otro amigo, ¿ya? Yo te miro y tú me dices cómo está el día hoy. Si está nublado, ha salido el sol. Dime pronto, dime pronto cómo está el día hoy. Dime pronto, dime pronto cómo está el día hoy. ¿Cómo está el día hoy? ¡Ah, está lleno, está lleno! Escucha, está lleno. ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Has salido el sol? ¿Cómo está? ¿Hay sol o hay sol o hay sol? ¿Qué pasa con las nubes que tapan el sol? Está nublado. Ya, está escondido. Está nublado. ¿Qué pasa con las nubes? ¡Ay, sol! ¡Pártame el sol! ¡Ay, sol! ¿No? Se ha ido el señor sol el día de hoy. No podemos estar desaligados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se enferma. No. ¡Ay, sol! ¡Ay, sol! ¿No, no? ¿No? ¿No? A ver. ¿Nos están lentos? ¿Todos están distraídos? ¿Ahí? ¿Están distraídos? ¿No? 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 A ver. ¿No? ¿No? Voy a hacer silencio para escuchar. Ahí. Muy atento. Entonces, el día de hoy no ha salido ese morso del día de hoy. están un poco rojados aquí en las nubes entonces tenemos que aportar con un ser que están con su casa aquí ya estamos mucho, mucho y hoy vamos a como ya lo estoy quitando pero primero vamos a el día de ayer hemos tenido nuestra clase el día de ayer hemos tenido nuestra clase de inglés ¿no? el día de ayer hemos tenido nuestra clase de inglés escúchale amigos el día de ayer hemos tenido nuestra clase de inglés ¿recuerdas? ¿y qué es lo que aprendimos el día de ayer en nuestra clase de inglés? ¿alguien recuerda? ayer el día de ayer ¿no? es una figura geométrica ¿ya? el circo es una figura geométrica acá está mi círculo miren ven todo de color rojo miren yo de todo paso mi dedito así por mi círculo ¿tú qué tienes tu hojita ahí? en tu libro a ver paso con tu dedito con tu dedito índice pasa por este es como una vueltita una vueltita ¿no? mira todo tu círculo a ver tú con tu dedito vas a pasarlo ahí ya ves la vueltita esta es aquí la forma de círculo se parece al que he hecho aquí ¿no? en el libro miren se parece tiene forma de círculo hay uno lo voy a pegar aquí en la pizarra a ver mi mamá también sí, por eso ¿tú te parece a mi círculo? este ¿tú te parece a mi círculo de acá? no 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 tiene forma de círculo no 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 tiene forma de círculo no no muy bien continuamos esta de acá tiene forma de círculo ¿no? de círculo ¿no? otro a ver vamos a seguir viendo aquí un botón mira acá tengo un botón voy a ver acá ah sí miren tiene forma de círculo mira ¿ves? mira igualito ¿no? a ver acá tengo otra imagen a ver esta imagen de acá ¿tendrá forma de círculo? a ver lo voy a poner acá en el círculo no chico no tiene forma de círculo miren ¿cómo se puede? porque el círculo no tiene esa forma el círculo no tiene esquinitas este tiene esquinitas mira otro esquinito otro esquinito otro esquinito otro esquinito ¿cuántos esquinitos tiene? todo eso no tiene forma de círculo ¿sí? entonces ese no es círculo esa es otra figura que después vamos a conocer nosotros y mi reloj también mi reloj mi reloj tiene forma de círculo ¿sí o no? miren ¿ves? no tiene esquinitas el círculo no tiene ninguna esquinita vamos a trabajar entonces ahora nuestra página 31 de nuestro libro de matemática pero para esto te voy a compartir la pantalla para que podamos trabajarlo aquí vamos a observar vamos a observar aquí vemos el círculo y vemos varias imágenes ¿sí? vemos varias imágenes y vamos a buscar también otras imágenes a ver hay que notar a ver uy acá hay que arrastrar los objetos me dice tengo que poner en este lado de estos cuadritos vacíos tengo que colocar todos los juguetes que hay ahí de la niña que tiene forma de círculo chicos ¿el osito tendrá forma de círculo? el osito ¿tiene forma de círculo el osito? así no 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 la gallina ¿tendrá forma de círculo? tampoco no tampoco esa es la gallina no va ahí ¿el osito? tampoco tampoco ¿a ver eso? sí muy bien ese círculo ¿esta que tiene de juguete? también también a ver el reloj ¿tiene forma de círculo el reloj? sí 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 más fuerte uno más fuerte será la muñeca ¿tendrá forma de círculo? ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál falta? ¿cuándo sí? ¿cuál falta? ¡cuál! ¿cuál falta? ¿cuál falta? ¡cuál falta! ¡cuál falta! ya salta uno a ver ¿dónde está? ¡cuál va! 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 vamos a visitar a ver si esa es la vida muy complicada muy revistada muy bien excelente muy bien continuamos Uy, ahora aquí También tengo que colocar aquí En este espacio que está vacío en blanco Los objetos que tienen la forma de círculo La pizza ¿Será la pizza que tiene forma de círculo? No No, ¿la pizza tiene forma de círculo? No No A ver La pizarra La pizarra Recuerda que el círculo Tampoco Ah, ¿sí lo que yo muevo? El sol El sol Tampoco El sol ¿Suelvo decir jugo? Sí ¿No? Sí jugo Bien Muy bien Excelente Y ahora es cierto ¿Y qué voy a hacer? Voy a agarrar Voy a coger, ¿sí? Mi crayola o mi plumón o mi colorcito que tengo yo ahí de color rojo y voy a encerrar aquí abajo estas imágenes que veo, pero solo las que tienen forma de círculo. Por ejemplo, a ver, voy a poner también mis herramientas para poder marcar. Voy a encerrar, vamos a encerrar con un círculo, ¿ya? Como estamos practicando el círculo, aprendiendo el círculo, vamos a hacer con un círculo. A ver, ¿la llantita tiene forma de círculo? ¿La llantita tiene forma de círculo? No les escucho. ¿Tiene forma de círculo la llanta? Sí. Sí, sí. Llantita. Encerrar, la llantita. Todos trabajamos igual, ¿ah? Sí. Encerramos la llantita, ¿no? Tiene forma de círculo. Un círculo. Una tuchera tiene forma de círculo. ¿La tuchera tiene forma de círculo? No, podemos aquí. Ya, perfecto. No, no, no. ¿La llanta tiene forma de círculo? ¿La llanta tiene forma de círculo? Sí. Sí, muy bien. Allá. Bonito, redondo. Allá, bonito. Y ahora la podemos aquí porque no es círculo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora, mamita, tiene tu plastilina. Mamita, tiene tu plastilina. Vas a cortar pedacitos de plastilina. Voy a cortar pedacitos de mi plastilina. Voy a hacer bolita y las voy a pegar. Voy a pegar en todas las líneas que están aquí. Forman mi círculo. Voy a pegar aquí una bolita. Voy a pegar aquí otra bolita. y otra bolita hasta formar todo mi círculo con su plastilina. ¿Ya? Todo el círculo. Todo el círculo para que cuando termines de pegarle las bolitas vas a ver qué lindo ha quedado tu círculo. Y vas a ver que el círculo no tiene ninguna esquinita como las demás figuritas que hemos visto, ¿no? Las demás imágenes que te he mostrado. La cartuchera no tiene la forma del círculo. La cartuchera tiene esquinita. ¿Sí o no? Muy bien. A trabajar así con la plastilina para formar el círculo. Yo solo tengo que hacer. Las bolitas. Pegamos todo el círculo. Muy bien. Muy bien. Está muy bien. Excelente. Estamos trabajando. Muy bien. ¿Sí? Coges la plastilina, haces una bolita pequeña y la vas pegando en todo tu círculo. Vas pegando. Hasta formar todo el círculo. ¿Sí? Círculo. Muy bien. Estás trabajando. Estás trabajando. Vente. Bien. Lindo. Está trabajando. Muy concentrada. Está Lucenita Guaranca. Muy bien. Estefano. Muy bien. Lucas, trabajando. Muy bien. Ahí Dilan. Jordan, Lía, excelente, Lía, muy bien, José, muy bien, muy bien, ay, qué hermoso, muy bien, vamos trabajando para terminarlo, ya quedé muy lindo el círculo. Gracias. Bien, Jordan, haciendo las bolitas, bien. Hola, muy bien, trabajando mis corazones, muy bien, excelente, ay, ahora sí ya lo puedo ver a Santiago, no lo veía Santiago en antes, muy bien, Santiago. Muy bien, mi corazón, muy bien, gente ahí, trabajando, ya Lucienita Barzola está terminando, igual que Josué. A ver, Regina ha terminado, ay, Jade, qué lindo, Jade, muy bien, Jade. De repente en casa, mamita, tienes la cinta de este embalaje, le puedes pegar a la hojita para que no se te vaya a caer la plastilina, ¿sí? Es un secretito ahí, para que no se te vaya a caer la plastilina de la hoja, lo pegas y ya no se te va a caer la plastilina de la hojita. Muy bien, excelente, Jade. Muy bien, Lía. Muy bien. Estefano, excelente, Estefano. Estefano está Amir, muy bien, Amir, haciendo sus bolitas. Muy bien, Lucas, vamos trabajando, Lucas. Josué, muy bien, Josué, haciendo sus bolitas. Pégalas, mi corazón, en el círculo, muy bien. Ya, eso lo haces. Bien, Lucianita Guaranca, vamos, Dylan, vamos pegando, mi corazón. Adrián está muy concentrado, Adrián. Ya terminó, Lucianita Barzola. ¿Y ya se ha cerrado, hija? El cerrado es como un círculo, el reloj y la llantita. ¿Sí? Mira, que lo veo. ¿Sí? Sí, diré, sí. No lo veo, mi corazón, Jade, no lo veo, que está volteado. Cérralo por acá. Recuerda que tienes que encerrar con un círculo. Cuidado. Imágenes que tienen la forma de tu círculo. Muy bien. Pero por afuera. Bien, habíamos encerrado, muy bien, Jade, ahora es cierto. Habíamos encerrado la llantita y el reloj. Y el reloj. Y el reloj. Y el reloj. En tu círculo. Muy bien. Ya está. Muy bien, mi corazón. Ahora te voy a contar un cuentito. A ver, todos muy atentos, por favor. A ver. Dice que es de la historia del círculo. Ay, había, dice una vez, un círculo que estaba muy triste. Solo triste estaba el círculo. Y dice que un día decidió subir al cielo y hacerse de amigos de las nubes. Así que el círculo se convirtió en el señor sol. ¡Ah! ¡Guau! Pero se cansó de estar allá arriba sin hacer nada. Así que cuando bajó, las nubes le regalaron gotitas de lluvia. Entonces, pensó que podía ser una pelota. No, la pelota tiene forma de círculo. Para botar y botar. Pero se mareaban. Ay, botando y botando encontró un palo. Y se subió a él. Uy, ahora voy a hacer un árbol, pensó el círculo. ¡Ah! Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero los pájaros mucho le molestaban. Con sus picos afilados le picaban al pobre arbolito. Y al círculo le molestaba y le dolía. Entonces, así que subió a otro palo. Ahora voy a hacer una paleta, dijo el círculo. ¡Uy! Una paleta. ¡Uy! Para chuparla. Ay, con mucho petín. Pero también se aburrió. Entonces decidió convertirse en un tambor. ¡Ah! Pero de tanto que le golpeaban al tambor, a él le dolía mucho su cabeza. ¡Ah! Probó con ser un reloj. ¿Ves? Reloj tiene forma de círculo. Pero cuando el reloj sonaba tic-tac, tic-tac, no lo dejaba dormir y lo despertaba. Intentó ser un cidí donde está la música. Pero no paraba de caerse al suelo y se rayaba. ¡Uy! Entonces vio una bicicleta y dijo, a la que le falta una rueda. Y se enganchó en la bicicleta para hacer una rueda. ¡Miren! ¡Ah! ¡Uy! De tanto dar vueltas se mareó también. Entonces salió volando y fue a parar a una caja de galletas. ¡Guau! Pero no sabía lo que esperaba. Llegó el monstruo come galletas y cogió el círculo. Echó galletas y se lo comió al círculo. ¡Qué! Miren lo que le pasó al círculo. No se dio cuenta y cayó en la cajita de galletas. ¿Y quién llegó al come galletas? Pero miren, de todas las formas que se convirtió en círculo. Miren, una rueda forma de círculo. Un CD también forma de círculo. Un reloj forma de círculo. ¿Qué más? Un tambor, la parte de acá arribita del tambor donde golpeamos, también tiene forma de círculo. La paleta, el chupetín. ¿Ves? Tiene forma de círculo. El árbol. Hay algunos árboles que tienen la parte de arriba como un... Sí, redonda como el círculo. ¿Por qué lo podan así? Van y lo cortan y queda de esa forma. También se convirtió en una pelota. ¿Sí? La pelota. Redonda la pelota. ¿Qué más? Y el sol también. Y también mi carita feliz. Miren, tiene forma de círculo, mi carita feliz. ¿Vieron? En todas esas formas se convirtió en círculo. ¡Ay! Muy bien, mis niños preciosos. Entonces, el día de hoy, culminamos con nuestra clase. Muy bien. Muy lindo, Amir. Muy hermoso, Lucienita. Guaranca. Muy lindo. Está tu trabajo, Josué. Lo puedo ver aquí. Muy bien, Lucas. Muy bien, Adrián. Muy bien, Jade. A ver, ¿qué más está faltando? Muy lindo, Amir. Tu trabajo. Muy bien. Terminemos ahí. Muy bien, Lian. Estefano. Muy bien, Jordan. Muy bien, Dylan. Qué lindo, Dylan. Carita feliz para ti. Para Lucas también. Muy bien, Santiago. Vamos a terminar, mi corazón. Entonces, mis corazones, el día de hoy ya hemos culminado con nuestra clase de matemática. Sí, qué figura geométrica hemos trabajado el día de hoy. ¿Qué figura es esta? ¿Cómo se llama? Amir. ¿Cómo se llama? Esta figura. ¿Cómo se llama? Círculo. Amor, no te escucho. Amor. Círculo. Amir. Círculo. Círculo. Muy bien, círculo. Entonces, nos despedimos y luego nos conectamos. Desconectamos para continuar con nuestra próxima clase, que es en el curso de ciencia, ¿ya? Entonces, voy a desconectar y luego les vuelvo a ingresar. En ese descansito, toma un poquito de agüito, de lechecita o termina de comer ahí lo que estabas comiendo para continuar. ¡Chao, mis corazones! ¡Chao! 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 Gracias.